Mañana viernes una zona de baja presión se formará a la madrugada en la provincia de Corrientes en inmediaciones de Santo Tomé y las lluvias torrenciales se concentrarán al sur y al este de esa región. Misiones tendrá una calma sin lluvias a la madrugada y con alta humedad, se formarán nieblas y neblinas en zonas sur y centro y habrá lluvias débiles en el norte. Luego habrá sol desde la mañana en zonas sur y centro y a la tarde en el norte. Soplarán vientos del noreste y las temperaturas máximas se elevarán a 32 grados en el sur, 31 grados en el centro y en el norte. Volverán las tormentas a media tarde eléctricamente fuertes, con ráfagas y poco o nada de lluvias. El sábado estará arribando un doble jet de vientos muy fríos de altura que acelerará la formación de nubes en torre desde temprano, con lluvias débiles a la mañana y severas tormentas para la tarde. Soplará fuerte el viento norte alternando con el noroeste. Estará cálido desde temprano con temperaturas mínimas de 22 y 23 grados y las temperaturas máximas subirán a 34 grados en zona sur, 31 grados en el centro y 30 grados en el norte. El apretado gradiente térmico vertical con temperaturas cálidas en superficie y frío en altura formará tormentas muy fuertes a la tarde, con descargas eléctricas muy potentes, algunas ráfagas de viento descendente y una posibilidad bastante cierta, aunque muy localizada de granizo. Las lluvias no pasarán de 10 a 15 milímetros en misiones, pero el diluvio continuará en la zona de Santo Tomé. El domingo estará muy tormentoso del norte toda la jornada con vientos de intensidad sostenida de 30 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de 50 kilómetros por hora. Las temperaturas se atrepararán hasta alcanzar marcas de 37 y 38 grados de máxima en la zona sur y de 35 o 36 grados en el centro y en el norte. La atmósfera muy inestable reaccionará con fuertes tormentas vespertinas y con muy pocas lluvias y algo de granizo. Serán precipitaciones muy escasas, ya que las altas temperaturas de la jornada dificultarán la llegada o el granizo en forma líquida o sólida al suelo. El lunes continuará el calor sofocante en la provincia y en localidades de la zona sur como Posadas. La isla urbana de calor puede alcanzar temperaturas de hasta 40 grados. No habrá posibilidades de precipitaciones, aunque sí de fuertes tormentas eléctricas vespertinas. Las condiciones cambiarán el miércoles con la llegada de un frente frío del sur con viento del sur y descenso de las temperaturas.